París recuerda a Edith Piaf en el 50 aniversario de su muerte. Intérprete esencial y una de las voces más importantes de la canción francesa, empezó cantando en la calle y acabó como artista consagrada, actuando incluso en lo alto de la Torre Eiffel. A medio siglo de su partida, la ciudad de la luz le rinde homenaje con un festival que hasta el domingo contará con conciertos en los bares y en las calles en las que vivió. Pese a su figura menuda, no llegaba al metro y medio de altura, su andar patoso y sus vestidos siempre negros, la fuerza encima del escenario convirtió a Piaf en un ícono de la canción francesa. Bernard Marjois, conservador del museo dedicado a la artista. Cuando se ha vivido una infancia no muy feliz y una adolescencia no mucho mejor, es evidente que no se cantan canciones muy divertidas y muy alegres, nos cuenta. Entonces ella decidió cantar al amor, a los amores felices e infelices, pero era sobre todo su vida lo que cantaba. Pese al éxito, su vida no dejó de ser tumultuosa e intensa. Tras la muerte de su primer marido en un accidente de avión, la cantante se dejó llevar por la fatalidad, abusando del alcohol y la morfina. Edith Piaf murió a los 47 años a causa de un fallo hepático, pero la muerte no puso fin a su leyenda. Sus discos se siguen vendiendo y en su tumba del parisino cementerio Perlachés siempre hay flores frescas que la recuerdan.